Honey, in the morning, me espero a calling, llámame a bad boy Aguantarme las ganas, estás difícil Y más cuando tú me las pones easy Uh-uh-uh, call me up que vamos a ser tú y yo baby girl Me gusta cuando te pones explícit Mojitos y meternos en la pici Uh-uh-uh, call me up que yo te busco My baby girl Honey, in the morning, y tú estás calling Yo acabo de verte, baby Honey, in the morning, y tú sigues calling Pues vamos a vernos, baby Honey, in the morning, y tú estás calling Yo acabo de verte, baby Honey, in the morning, y tú sigues calling Pues vamos a vernos, baby La mirada al cielo y los pies son de flor Mandándote canciones en notas de voz Están buscándome, están tirándome Pero ninguno de todo eso sos vos Es que si tú tienes otra, yo digo fuck that Ella pasó a ser parte de mi sombra Que ella me busque a mí, eso no me asombra Ella se va a arrepentir si me nombra Dime cuándo piensa en mí, qué estás pensando Es que no tenerte aquí me estás matando Baby, te quiero pa' mí Te quiero solo pa' mí, no compas Si se enteran fuck that, chingamos y playback Yo tinteo el Maybach y te quito el full black Uh, baby, where you at? Yo le llego like that, ay Tú relax, yo trabajo laid back El driver está abajo, mami, apúrate Si te miro mucho, mami, escúzame Toma pa' le pesas, baby, cúrate Conmigo no hay problema, mami, úsame Me gusta cuando te pones pachosa, baby Aquí tú mandas, no te me pongas nerviosa, baby De mi camita, mi combi favorita Desde madrugada y tú dormida sin ropita Honey, eight in the morning Esto está callin', yo acabo de verte, baby Honey, eight in the morning Y tú sigues callin', pero me voy a vernos, baby Honey, eight in the morning Esto está callin', yo acabo de verte, baby Honey, eight in the morning Y tú sigues callin', pero me voy a vernos, baby Honey, eight in the morning Espera callin', yo me voy a vernos, baby Honey, eight in the morning Espera callin', yo me voy a vernos, baby Honey, eight in the morning Espera callin', yo me voy a vernos, baby Honey, eight in the morning Espera callin', yo me voy a vernos, baby Y ma cuando tú me la pones easy Call me up que yo te busco, my baby girl Me gusta cuando te pones pleasy Moja esto sin meternos en la pisi Call me up que yo te busco, my baby girl Honey, hey, in the morning Y tú estás calling, yo acabo de verte, baby Honey, in the morning y tú sigues calling Pero vamos a vernos, baby Honey, hey, in the morning Y tú estás calling, yo acabo de verte, baby Honey, in the morning y tú sigues calling Pero vamos a vernos, baby La mirada al cielo y los pies son de flor Mandándote canciones en notas de voz Están buscándome, están tirándome Pero ninguno de todos esos sos Es que si tú tienes otra, yo digo fuck that Ella pasó a ser parte de mi sombra Que ella me busque a mí, eso no me asombra Ella se va a arrepentir si me nombra Dime cuándo piensa en mí, qué estás pensando Es que no tenerte aquí me estás matando Baby, te quiero pa' mí Te quiero solo pa' mí, no compasas Si se enteran fuck that, chingamos hit play back Yo tinteo el make back y te quito el full black Baby, where you at? Yo le llego like that Tú relax, yo trabajo laid back El driver está abajo, mami, apúrate Si te miro mucho, mami, escúseme Toma pa' le beso, baby, cúrate Conmigo no hay problema, mami, úsame Me gusta cuando te pones pachosa, baby Aquí tú mandas, no te me pongas nerviosa, baby De mi camita, mi combi favorita Ya es de madrugada y tú dormida sin ropita Honey, late in the morning Tú estás calling, yo acabo de verte, baby Honey, late in the morning Y tú sigues calling, pues vamos a vernos, baby Honey, late in the morning Y tú estás calling, yo acabo de verte, baby Honey, late in the morning Y tú sigues calling, pues vamos a vernos, baby Honey, late in the morning Y tú sigues calling, yo mmm a fuck boy Honey, late in the morning Y tú sigues calling, yo mmm a fuck boy Aguantarme las ganas, está difícil Y más, cuando tú me las pones easy Uh, call me up que vamos a ser tuyo baby girl Me gusta cuando te pones explícit Moja y tú sin meternos en la pisi Uh, call me up que yo te busco my baby girl Honey, eight in the morning Y tú estás calling, yo acabo de verte baby Honey, eight in the morning Y tú sigues calling, pero vamos a vernos baby Honey, eight in the morning Y tú estás calling, yo acabo de verte baby Honey, eight in the morning Y tú sigues calling, pero vamos a vernos baby La mirada al cielo y los pies son de flor Mandándote canciones en notas de voz Están buscándome, están tirándome Pero ninguno de todos esos ojos Es que si tú tienes otra, yo digo fuck that Ella pasó a ser parte de mi sombra Que ella me busque a mí, eso no me asombra Ella se va a arrepentir si me nombra Dime cuándo piensa en mí, qué estás pensando Es que no tenerte aquí me estás matando Baby, te quiero pa' mí Te quiero solo pa' mí, no compás Si se enteran fuck that, chingamos y play back Yo tinteo el make back y te quito el full black Baby, where you at? Yo le llego like that, ey Tú relax, yo trabajo lay back El driver está abajo, mami, apúrate Si te miro mucho, mami, escúzame Toma pa' le beso, baby, cúrate Conmigo no hay problema, mami, escúzame Me gusta cuando te pones pachosa, baby Aquí tú mandas, no te me pongas nerviosa, baby De mi camita, mi combi favorita Desde madrugada y tú dormida sin ropita Honey, hey, in the morning Tú estás calling, yo acabo de verte, baby Honey, hey, in the morning Y tú sigues calling, pero me voy a ver más, baby Honey, hey, in the morning Y tú estás calling, yo acabo de verte, baby Honey, hey, in the morning Y tú sigues calling, pero me voy a ver, no, baby Honey, hey, in the morning Me espero calling, yo me voy a ver más, baby Honey, hey, in the morning Me espero calling, yo me voy a ver más, baby Honey, hey, in the morning Me espero calling, yo me voy a ver más, baby Honey, hey, in the morning Me espero calling, yo me voy a ver más, baby Aguantarme las ganas está difícil Y más cuando tú me la pones easy Uh, call me up que vamos a ser tuyo baby girl Me gusta cuando te pones explícit Moja esto sin meternos en la pisi Uh, call me up que yo te busco my baby girl My baby girl Honey, hey, in the morning Y tú estás calling Yo acabo de verte, baby Honey, in the morning Y tú sigues calling Pero vamos a vernos, baby Honey, hey, in the morning Y tú estás calling Yo acabo de verte, baby Honey, in the morning Y tú sigues calling Pero vamos a vernos, baby La mirada al cielo y los pies son de flor Mandándote canciones en notas de voz Están buscándome, están tirándome Pero ninguno de todos esos sos Es que si tú tienes otra, yo digo fuck that Ella pasó a ser parte de mi sombra Que ella me busque a mí, eso no me asombra Ella se va a arrepentir si me nombra Dime cuándo piensa en mí, qué estás pensando Es que no tenerte aquí me estás matando Baby, te quiero pa' mí Te quiero solo pa' mí No, compas Si se enteran, fuck that Chingamos y playback Yo tinteo el Maybach Y te quito el full black Baby, where you at? Yo le llego like that Tú relax, yo trabajo laid back El driver está abajo, mami, apúrate Si te miro mucho, mami, escúzame Toma pa' le pesas, baby, cúrate Conmigo no hay problema, mami, úsame Me gusta cuando te pones pachosa, baby Aquí tú mandas, no te me pongas nerviosa, baby De mi camita, mi combi favorita Ya es de madrugada y tú dormida sin ropita Honey, eight in the morning Tú estás calling, yo acabo de verte, baby Honey, eight in the morning Y tú sigues calling, pero me voy a ver, no, baby Honey, eight in the morning Y tú estás calling, yo acabo de verte, baby Honey, eight in the morning Y tú sigues calling, pero me voy a ver, no, baby Honey, eight in the morning Me espero calling, yo me voy a voy Honey, eight in the morning Me espero calling, yo me voy a voy Honey, eight in the morning Me espero calling, yo me voy a voy Honey, eight in the morning Me espero calling, yo me voy a voy Aguantarme las ganas está difícil Y más cuando tú me la pones easy Call me up que vamos a ser tuyo baby girl Me gusta cuando te pones pleasy Moja y tú sin meternos en la pisi Call me up que yo te busco, my baby girl Honey, hey, in the morning Y tú estás calling, yo acabo de verte, baby Honey, in the morning y tú sigues calling Pero vamos a vernos, baby Honey, hey, in the morning Y tú estás calling, yo acabo de verte, baby Honey, in the morning y tú sigues calling Pero vamos a vernos, baby La mirada al cielo y los pies son de flor Mandándote canciones en notas de voz Están buscándome, están tirándome Pero ninguno de todos esos sos Es que si tú tienes otra, yo digo fuck that Ella pasó a ser parte de mi sombra Que ella me busque a mí, eso no me asombra Ella se va a arrepentir si me nombra Dime cuándo piensa en mí, qué estás pensando Es que no tenerte aquí me estás matando Baby, te quiero pa' mí Te quiero solo pa' mí, no compasas Si se enteran fuck that, chingamos y play back Yo te integro el make back y te quito el full black Baby, where you at? Yo le llego like that Tú relax, yo trabajo laid back El driver está abajo, mami, apúrate Si te miro mucho, mami, escúzame Toma pa' le beso, baby, cúrate Conmigo no hay problema, mami, úsame Me gusta cuando te pones pachosa, baby Aquí tú mandas, no te me pongas nerviosa, baby De mi camita, mi combi favorita Ya es de madrugada y tú dormida sin ropita Honey, 8 in the morning, esto está callin', yo acabo de verte, baby Honey, 8 in the morning, esto sigue callin', pues v'mo a vernos, baby Honey, 8 in the morning, esto está callin', yo acabo de verte, baby Honey, 8 in the morning, esto sigue callin', pues v'mo a vernos, baby Aguantarme las ganas, está difícil Y más cuando tú me las pones easy Uh, call me out que vamos a ser tuyo baby girl Me gusta cuando te pones easy Mojito sin meternos en la pisi Uh, call me out que yo te busco my baby girl Honey, eight in the morning Y tú estás calling, yo acabo de verte baby Honey, eight in the morning Y tú sigues calling, pero vamos a vernos baby Honey, eight in the morning Tú estás calling, yo acabo de verte baby Honey, eight in the morning Y tú sigues calling, pero vamos a vernos baby La mirada al cielo y los pies son de flor Mandándote canciones en notas de voz Están buscándome, están tirándome Pero ninguno de todos esos ojos Es que si tú tienes otra, yo digo fuck that Ella pasó a ser parte de mi sombra Que ella me busque a mí, eso no me asombra Ella se va a arrepentir si me nombra Dime cuándo piensa en mí, qué estás pensando Es que no tenerte aquí me estás matando Baby, te quiero pa' mí Te quiero solo pa' mí, no compas Si se enteran, fuck that Chingamos y play back Yo tinteo el make back Y te quito el full black Baby, where you at? Yo le llego like that Tú relax, yo trabajo laid back El driver está abajo, mami, apúrate Si te miro mucho, mami, escúseme Toma pa' le beso, baby, cúrate Conmigo no hay problema, mami, úsame Me gusta cuando te pones pachosa, baby Aquí tú mandas, no te me pongas nerviosa, baby Te mi camita, mi combi favorita Desde madrugada y tú dormida sin ropita Honey, hey, in the morning Tú estás calling, te acabo de verte, baby Honey, hey, in the morning Y tú sigues calling, pues vamos a vernos, baby Honey, hey, in the morning Y tú estás calling, yo acabo de verte, baby Honey, hey, in the morning Y tú sigues calling, pues vamos a vernos, baby Honey, hey, in the morning Me espero calling, llámame pa' boy Honey, hey, in the morning Me espero calling, llámame pa' boy Honey, hey, in the morning Me espero calling, llámame pa' boy Honey, in the morning, me espera calling, yo me la pago Aguantarme las ganas, está difícil Y más cuando tú me la pones easy Call me up, que vamos a ser tú y yo, baby girl Me gusta cuando te pones explícit Moja y tú sin meternos en la piscis Call me up, que yo te busco, my baby girl My baby girl Honey, in the morning, tú estás calling, yo acabo de verte, baby Honey, in the morning, tú sigues calling, pero vamos a vernos, baby Honey, in the morning, tú estás calling, yo acabo de verte, baby Honey, in the morning, tú sigues calling, pero vamos a vernos, baby La mirada al cielo y los pies son de flor Mandándote canciones en notas de voz Están buscándome, están tirándome Pero ninguno de todos esos ojos Es que si tú tienes otra, yo digo fuck that Ella pasó a ser parte de mi sombra Que ella me busque a mí, eso no me asombra Ella se va a arrepentir si me nombra Dime cuándo piensa en mí, qué estás pensando De que no tenerte aquí me estás matando Baby, te quiero pa' mí Te quiero solo pa' mí, no compas Si se enteran, fuck that Chingamos y playback Yo tinteo el Maybach Y te quito el full black Baby, where you at? Yo le llego like that Tú relax, yo trabajo laid back El driver está abajo, mami, apúrate Si te miro mucho, mami, escúzame Toma pa' le pesas, baby, cúrate Conmigo no hay problema, mami, úsame Me gusta cuando te pones pachosa, baby Aquí tú mandas, no te me pongas nerviosa, baby De mi camita, mi combi favorita Ya es de madrugada y tú dormida sin ropita Honey, hey, in the morning Esto está callin', yo acabo de verte, baby Honey, hey, in the morning Y tú sigues callin', pues vamo' a vernos, baby Honey, hey, in the morning Y tú estás callin', yo acabo de verte, baby Honey, hey, in the morning Y tú sigues callin', pues vamo' a vernos, baby Honey, hey, in the morning Aguantarme las ganas, está difícil Y más cuando tú me la pones easy Call me up que vamos a ser tuyo Baby girl Me gusta cuando te pones easy Mojito sin meternos en la piscis Call me up que yo te busco My baby girl Honey, 8 in the morning Y tú estás calling Yo acabo de verte, baby Honey, 8 in the morning Y tú sigues calling Pues vamos a vernos, baby Honey, 8 in the morning Y tú estás calling Yo acabo de verte, baby Honey, 8 in the morning Y tú sigues calling Pero no vamos a vernos, baby La mirada al cielo y los pies son de flor Mandándote canciones en notas de voz Están buscándome, están tirándome Pero ninguno de todos esos sos Es que si tú tienes otra, yo digo fuck that Ella pasó a ser parte de mi sombra Que ella me busque a mí, eso no me asombra Ella se va a arrepentir si me nombra Dime cuándo piensa en mí, qué estás pensando De que no tenerte aquí me estás matando Baby, te quiero pa' mí Te quiero solo pa' mí Si se enteran, fuck that Chingamos hit playback Yo tinteo el make back Y te quito el full black Baby, where you at? Yo le llego like that Tú relax, yo trabajo laid back El driver está abajo, mami, apúrate Si te miro mucho, mami, escúseme Toma pa' le besa, baby, cúrate Conmigo no hay problema, mami, úsame Me gusta cuando te pones pachosa, baby Aquí tú mandas, no te me pongas nerviosa, baby De mis camitas, mis combis favoritas Desde madrugada y tú dormida sin ropita Honey, hey in the morning Tú estás callin' Yo acabo de verte, baby Honey, hey in the morning Y tú sigues callin', pero me voy a vernos, baby Honey, hey in the morning Y tú estás callin', yo acabo de verte, baby Honey, hey in the morning Y tú sigues callin' Pues vamos a vernos, baby Honey, hey in the morning Aguantarme las ganas, esta difícil Y más cuando tú me la pones easy Call me up que vamos a ser tuyo Baby girl Me gusta cuando te pones easy Mojito sin meternos en la pici Call me up que yo te busco My baby girl Honey, 8 in the morning Y tú estás calling Yo acabo de verte, baby Honey, 8 in the morning Y tú sigues calling Pero vamos a vernos, baby Honey, 8 in the morning Y tú estás calling Yo acabo de verte, baby Honey, 8 in the morning Y tú sigues calling Pero vamos a vernos, baby La mirada al cielo y los pies son de flor Mandándote canciones en notas de voz Están buscándome, están tirándome Pero ninguno de todos esos ojos Es que si tú tienes otra, yo digo fuck that Ella pasó a ser parte de mi sombra Que ella me busque a mí, eso no me asombra Ella se va a arrepentir si me nombra Dime cuándo piensa en mí, qué estás pensando De que no tenerte aquí me estás matando Baby, te quiero pa' mí Te quiero solo pa' mí, no compás Si se enteran, fuck that Chingamos y play back Yo tinteo el make back Y te quito el full black Baby, where you at? Yo le llego like that Tú relax, yo trabajo laid back El driver está abajo, mami, apúrate Si te miro mucho, mami, escúseme Toma pa' le beso, baby, cúrate Conmigo no hay problema, mami, úsame Me gusta cuando te pones pachosa, baby Aquí tú mandas, no te me pongas nerviosa, baby De mi camita, mi combi favorita Desde madrugada y tú dormida sin ropita Honey, hey, in the morning Esto está calling, te acabo de verte, baby Honey, hey, in the morning Y tú sigues calling, pero me voy a ver más, baby Honey, hey, in the morning Esto está calling, yo acabo de verte, baby Honey, hey, in the morning Y tú sigues calling, pues vamos a oernos, baby Honey, hey, in the morning Espera calling, llámame, fuck boy Honey, hey, in the morning Espera calling, llámame, fuck boy Honey, hey, in the morning Espera calling, llámame, fuck boy Honey, in the morning me espera calling, yo me la pago Aguantarme las ganas, está difícil Y más cuando tú me la pones easy Call me up que vamos a ser tú y yo, baby girl Me gusta cuando te pones explícit Mojarte sin meternos en la piscis Call me up que yo te busco, my baby girl My baby girl Honey, in the morning, y tú estás calling, yo acabo de verte, baby Honey, in the morning, y tú sigues calling, pues vamos a vernos, baby Honey, in the morning, y tú estás calling, yo acabo de verte, baby Honey, in the morning, y tú sigues calling, pues vamos a vernos, baby La mirada al cielo y los pies son de flor Mandándote canciones en notas de post Están buscándome, están tirándome Pero ninguno de todos esos sopa Es que si tú tienes otra, yo digo fuck that Ella pasó a ser parte de mi sombra Que ella me busque a mí, eso no me asombra Ella se va a arrepentir si me nombra Dime cuándo piensa en mí, qué estás pensando De que no tenerte aquí me estás matando Baby, te quiero pa' mí Te quiero solo pa' mí, no compas Si se enteran, fuck that Chingamos y play back Yo tinteo el Maybach Y te quito el full black Baby, where you at? Yo le llego like that Tú relax, yo trabajo laid back El driver está abajo, mami, apúrate Si te miro mucho, mami, escúzame Toma pa' le pesas, baby, cúrate Conmigo no hay problema, mami, úsame Me gusta cuando te pones pachosa, baby Aquí tú mandas, no te me pongas nerviosa, baby De mi camita, mi combi favorita Desde madrugada y tú dormida sin ropita Honey, hey, in the morning Esto está calling Te acabo de verte, baby Honey, hey, in the morning Y tú sigues calling Hoy vamo' a bailar, no, baby Honey, in the morning, me espero calling Llámame a bad boy Honey, in the morning, me espero calling Llámame a bad boy Honey, in the morning, me espero calling Llámame a bad boy Honey, in the morning, me espero calling Llámame a bad boy Aguantarme las ganas, está difícil Y más cuando tú me las pones easy Call me out, que yo te busco, my baby girl Me gusta cuando te pones explícit Moja de esto sin meternos en la pisi Call me out, que yo te busco, my baby girl Honey, 8 in the morning Y tú estás calling, yo acabo de verte, baby Honey, 8 in the morning Y tú sigues calling, pero vamos a ver, no, baby Honey, 8 in the morning Y tú estás calling, yo acabo de verte, baby Honey, 8 in the morning Y tú sigues calling, pero vamos a ver, no, baby La mirada al cielo y los pies son de flor Mandándote canciones en notas de voz Están buscándome, están tirándome Pero ninguno de todos esos sos Es que si tú tienes otra, yo digo fuck that Ella pasó a ser parte de mi sombra Que ella me busque a mí, eso no me asombra Ella se va a arrepentir si me nombra Dime cuándo piensa en mí, qué estás pensando Es que no tenerte aquí me estás matando Baby, te quiero pa' mí Te quiero solo pa' mí, no compás Si se enteran fuck that, chingamos y play back Yo tinteo el make back y te quito el full black Baby, where you at? Yo le llego like that Ey, tú relax, yo trabajo lay back El driver está abajo, mami, apúrate Si te miro mucho, mami, escúzame Toma pa' le beso, baby, cúrate Conmigo no hay problema, mami, úsame Me gusta cuando te pones pachosa, baby Aquí tú mandas, no te me pongas nerviosa, baby De mi camita, mi combi favorita Ya de madrugada y tú dormida sin ropita Honey, hey, in the morning Y tú estás callin', yo acabo de verte, baby Honey, hey, in the morning Y tú sigues callin', pero me voy a vernos, baby Honey, hey, in the morning Y tú estás callin', yo acabo de verte, baby Honey, hey, in the morning Y tú sigues callin', pero me voy a vernos, baby Honey, hey, in the morning Y tú sigues callin', yo me voy a vernos, baby Honey in the morning, me perro calling, yo me la pago Honey in the morning, me perro calling, yo me la pago Honey in the morning, me perro calling, yo me la pago Aguantarme las ganas, está difícil Y más cuando tú me la pones easy Call me up que vamos a ser tuyo, baby girl Me gusta cuando te pones easy, mojito sin meternos en la pici Call me up que yo te busco, my baby girl Honey in the morning, me perro calling, yo acabo de verte, baby Honey in the morning, me perro calling, yo me la pago Honey in the morning, me perro calling, yo acabo de verte, baby Honey in the morning, ni tú sigues calling, yo me la pago Baby, la mirada al cielo y los pies son de flor Mandándote canciones en notas de voz Están buscándome, están tirándome, pero ninguno de todos esos ojos Es que si tú tienes otra, yo digo fuck that Ah, ella pasó a ser parte de mi sombra Que ella me busque a mí, eso no me asombra Ella se va a arrepentir si me nombra Dime cuándo piensa en mí, qué estás pensando Es que no tenerte aquí me estás matando Baby, te quiero pa' mí Te quiero solo pa' mí, no compás Si se enteran, fuck that, chingamos y playback Yo tinteo el Maybach y te quito el full black, uh Baby, where you at? Yo le llego like that, ey Tú relax, yo trabajo laid back El driver está abajo, mami, apúrate Si te miro mucho, mami, escúseme Toma pa' le beso, baby, cúrate Conmigo no hay problema, mami, úsame Me gusta cuando te pones pachosa, baby Aquí tú mandas, no te me pongas nerviosa, baby De mi camita, mi combi favorita Desde madrugada y tú dormida sin ropita Honey, hey, in the morning Esto está calling, te acabo de verte, baby Honey, hey, in the morning Y tú sigues calling, pero me voy a ver más, baby Honey, hey, in the morning Y tú estás calling, yo acabo de verte, baby Honey, hey, in the morning Y tú sigues calling, pues vamos a oernos, baby Honey, hey, in the morning Espera calling, llámame a bad boy Honey, hey, in the morning Espera calling, llámame a bad boy Honey, hey, in the morning Espera calling, llámame a bad boy Honey, in the morning, me espera calling, yo me la pago Aguantarme las ganas, está difícil Y más cuando tú me la pones easy Call me up, que vamos a ser tú y yo, baby girl Me gusta cuando te pones explícit Mojito sin meternos en la piscis Call me up, que yo te busco, my baby girl My baby girl Honey, in the morning, tú estás calling, yo acabo de verte, baby Honey, in the morning, tú sigues calling, pero vamos a vernos, baby Honey, in the morning, tú estás calling, yo acabo de verte, baby Honey, in the morning, tú sigues calling, pero vamos a vernos, baby La mirada al cielo y los pies son de flor Mandándote canciones en notas de voz Están buscándome, están tirándome Pero ninguno de todos esos sos Es que si tú tienes otra, yo digo fuck that Ella pasó a ser parte de mi sombra Que ella me busque a mí, eso no me asombra Ella se va a arrepentir si me nombra Dime cuándo piensa en mí, qué estás pensando De que no tenerte aquí me estás matando Baby, te quiero pa' mí Te quiero solo pa' mí, no compas Si se enteran, fuck that Chingamos y play back Yo tinteo el Maybach Y te quito el full black Baby, where you at? Yo le llego like that Tú relax, yo trabajo laid back El driver está abajo, mami, apúrate Si te miro mucho, mami, escúzame Toma pa' le beso, baby, cúrate Conmigo no hay problema, mami, úsame Me gusta cuando te pones pachosa, baby Aquí tú mandas, no te me pongas nerviosa, baby De mi camita, mi combi favorita Desde madrugada y tú dormida sin ropita Honey, eight in the morning Esto está callin', yo acabo de verte, baby Honey, eight in the morning Y tú sigues callin', pero no va a vernos, baby Honey, eight in the morning Esto está callin', yo acabo de verte, baby Honey, eight in the morning Y tú sigues callin', pero no va a vernos, baby Honey, eight in the morning Espera callin', yo me va a ver Honey, eight in the morning Espera callin', yo me va a ver Honey, eight in the morning Espera callin', yo me va a ver Honey, eight in the morning Espera callin', yo me va a ver Aguantarme las ganas, está difícil Y más cuando tú me las pones easy Uh, call me up que vamos a ser tú y yo, baby girl Me gusta cuando te pones explícit Moja y tú sin meternos en la piscis Uh, call me up que yo te busco, my baby girl My baby girl Honey, 8 in the morning Y tú estás calling Yo acabo de verte, baby Honey, 8 in the morning Y tú sigues calling Pero vamos a vernos, baby Honey, 8 in the morning Esto estás calling Yo acabo de verte, baby Honey, 8 in the morning Y tú sigues calling Pero vamos a vernos, baby La mirada al cielo y los pies son de flor Mandándote canciones en notas de voz Están buscándome, están tirándome Pero ninguno de todos esos sos Es que si tú tienes otra, yo digo fuck that Ella pasó a ser parte de mi sombra Que ella me busque a mí, eso no me asombra Ella se va a arrepentir si me nombra Dime cuándo piensa en mí, qué estás pensando De que no tenerte aquí me estás matando Baby, te quiero pa' mí Te quiero solo pa' mí, no compás Si se enteran, fuck that Chingamos y play back Yo te integro el make back Y te quito el full black Baby, where you at? Yo le llego like that Tú relax, yo trabajo lay back El driver está abajo, mami, apúrate Si te miro mucho, mami, escúseme Toma pa' le beso, baby, cúrate Conmigo no hay problema, mami, úsame Me gusta cuando te pones pachosa, baby Aquí tú mandas, no te me pongas nerviosa, baby De mi camita, mi combi favorita Desde madrugada y tú dormida sin ropita Honey, hey, in the morning Y tú estás callin', yo acabo de verte, baby Honey, hey, in the morning Y tú sigues callin', pero me voy a vernos, baby Honey, hey, in the morning Y tú estás callin', yo acabo de verte, baby Honey, hey, in the morning Y tú sigues callin', pues vamos a vernos, baby Honey, hey, in the morning Y tú estás callin', yo acabo de verte, baby Honey in the morning, me perro calling, yo me la pago Honey in the morning, me perro calling, yo me la pago Honey in the morning, me perro calling, yo me la pago Aguantarme las ganas, está difícil Y más cuando tú me la pones easy Call me up, que vamos a ser tú y hoy, big girl Me gusta cuando te pones easy, mojito sin meternos en la pici Call me up, que yo te busco, my baby girl Honey in the morning, me perro calling, yo acabo de verte, baby Honey in the morning, me perro calling, pues vamos a vernos, baby Honey in the morning, me perro calling, yo acabo de verte, baby Honey in the morning, ni tú sigues calling, pero no va a vernos, baby La mirada al cielo y los pies son de flor, mandándote canciones en notas de voz Están buscándome, están tirándome, pero ninguno de todos esos ojos Es que si tú tienes otra, yo digo fuck that Ella pasó a ser parte de mi sombra, que ella me busque a mí eso no me asombra Ella se va a arrepentir si me nombra Dime cuándo piensa en mí, qué estás pensando Es que no tenerte aquí me estás matando Baby, te quiero pa' mí, te quiero solo pa' mí, no compas Si se enteran, fuck that, chingamos y play back Yo tinteo el make back y te quito el full black Baby, where you at? Yo le llego like that, ey Tú relax, yo trabajo laid back El driver está abajo, mami, apúrate Si te miro mucho, mami, escúseme Toma pa' le besa, baby, cúrate Conmigo no hay problema, mami, úsame Me gusta cuando te pones pachosa, baby Aquí tú mandas, no te me pongas nerviosa, baby De mi camita, mi combi favorita Ya es de madrugada y tú dormida sin ropita Honey, hey, in the morning Tú estás callin', yo acabo de verte, baby Honey, hey, in the morning Y tú sigues callin', pues vamos a vernos, baby Honey, hey, in the morning Y tú estás callin', yo acabo de verte, baby Honey, hey, in the morning Y tú sigues callin', pues vamos a vernos, baby No, baby Honey, hey, in the morning Aguantarme las ganas, está difícil Y más cuando tú me las pones easy Call me up que vamos a ser tú y yo Baby girl Me gusta cuando te pones easy Mojito sin meternos en la pici Call me up que yo te busco My baby girl Honey, 8 in the morning Y tú estás calling Yo acabo de verte, baby Honey, 8 in the morning Y tú sigues calling Pero vamos a vernos, baby Honey, 8 in the morning Y tú estás calling Yo acabo de verte, baby Honey, 8 in the morning Y tú sigues calling Pero vamos a vernos, baby La mirada al cielo y los pies son de flor Mandándote canciones en notas de voz Están buscándome, están tirándome Pero ninguno de todos esos sos Es que si tú tienes otra, yo digo fuck that Ah Ella pasó a ser parte de mi sombra Que ella me busque a mí, eso no me asombra Ella se va a arrepentir si me nombra Dime cuándo piensa en mí, qué estás pensando De que no tenerte aquí me estás matando Baby, te quiero pa' mí Te quiero solo pa' mí Y no compas Si se enteran, fuck that Chingamos y play back Yo tinteo el make back Y te quito el full black Baby, where you at? Yo le llego like that Tú relax, yo trabajo laid back El driver está abajo, mami, apúrate Si te miro mucho, mami, escúzame Toma pa' la pesa, baby, cúrate Conmigo no hay problema, mami, úsame Me gusta cuando te pones pachosa, baby Aquí tú mandas, no te me pongas nerviosa, baby De mi camita, mi combi favorita Ya es de madrugada y tú dormida sin ropita Honey, hey, in the morning Esto está callin', yo acabo de verte, baby Honey, hey, in the morning Y tú sigues callin', pues vamos a vernos, baby Honey, hey, in the morning Y tú estás callin', yo acabo de verte, baby Honey, hey, in the morning Y tú sigues callin', pues vamos a vernos, baby Honey, hey, in the morning Esto está callin', yo acabo de verte, baby Aguantarme las ganas está difícil Y más cuando tú me la pones easy Call me up que vamos a ser tú y yo baby girl Me gusta cuando te pones easy Mojito sin meternos en la pici Call me up que yo te busco my baby girl Honey, 8 in the morning Y tú estás calling Yo acabo de verte baby Honey, 8 in the morning Y tú sigues calling Pues vamos a vernos baby Honey, 8 in the morning Y tú estás calling Yo acabo de verte baby Honey, 8 in the morning Y tú sigues calling Pero no, no, baby La mirada al cielo y los pies son de flor Mandándote canciones en notas de voz Están buscándome, están tirándome Pero ninguno de todos esos sos Es que si tú tienes otra Yo digo fuck that Ella pasó a ser parte de mi sombra Que ella me busque a mí Eso no me asombra Ella se va a arrepentir si me nombra Dime cuándo piensa en mí ¿Qué estás pensando? Es que no tenerte aquí Y me estás matando Baby, te quiero pa' mí Te quiero solo pa' mí No compasas Si se enteran, fuck that Chingamos y play back Yo tinteo el make back Y te quito el full black Baby, where you at? Yo le llego like that Ay, tú relax Yo trabajo lay back El driver está abajo Mami, apúrate Si te miro mucho Mami, escúzame Toma pa' le beso Baby, cúrate Conmigo no hay problema Mami, úsame Me gusta cuando te pones pachosa, baby Aquí tú mandas No te me pongas nerviosa, baby De mi camita Mi combi favorita Desde madrugada Y tú dormida Sin ropita Honey, hey, in the morning Y tú estás calling Yo acabo de verte, baby Honey, hey, in the morning Y tú sigues calling Pero me voy a vernos, baby Honey, hey, in the morning Y tú estás calling Yo acabo de verte, baby Honey, hey, in the morning Y tú sigues calling Pero me voy a vernos, baby Honey, hey, in the morning Me espera calling Llámame pa' voy Honey, hey, in the morning Me espera calling Llámame a bad boy Honey, in the morning, me espero a calling Llámame a bad boy Honey, in the morning, me espero a calling Llámame a bad boy Aguantarme las ganas, esta difícil Y más cuando tú me la pones easy Call me up, que vamos a ser tú y hoy, big girl Me gusta cuando te pones pleasy Moja y tú sin meternos en la pisi Call me up, que yo te busco, my baby girl Honey, in the morning, tú estás calling Yo acabo de verte, baby Honey, in the morning, tú sigues calling Hoy vamos a vernos, baby Honey, in the morning, tú estás calling Yo acabo de verte, baby Honey, in the morning, tú sigues calling Hoy vamos a vernos, baby La mirada al cielo y los pies son de flor Mandándote canciones en notas de voz Están buscándome, están tirándome Pero ninguno de todos esos ojos Es que si tú tienes otra, yo digo fuck that Ella pasó a ser parte de mi sombra Que ella me busque a mí, eso no me asombra Ella se va a arrepentir si me nombra Dime cuándo piensa en mí, qué estás pensando Es que no tenerte aquí, me estás matando Baby, te quiero pa' mí Te quiero solo pa' mí, no compas Si se enteran fuck that, chingamos y play back Yo tinteo el make back y te quito el full black Baby, where you at? Yo le llego like that, ey Tú relax, yo trabajo laid back El driver está abajo, mami, apúrate Si te miro mucho, mami, escúzame Toma pa' le pesa, baby, cúrate Conmigo no hay problema, mami, úsame Me gusta cuando te pones pachosa, baby Aquí tú mandas, no te me pongas nerviosa, baby De mi camita, mi combi favorita Ya es de madrugada y tú dormida sin ropita Honey, hey, in the morning Esto está callin', te acabo de verte, baby Honey, hey, in the morning Y tú sigues callin', pero me voy a ver más, baby Honey, hey, in the morning Y tú estás callin', yo acabo de verte, baby Honey, hey, in the morning Y tú sigues callin', pues vamo' a oernos, baby Honey, hey, in the morning Espera callin', llámame pa' boy Honey, hey, in the morning Espera callin', llámame pa' boy Honey, hey, in the morning Espera callin', llámame pa' boy Honey, hey, in the morning Me espera calling, yo me la pago Aguantarme las ganas, está difícil Y más cuando tú me la pones easy Call me up, que vamos a ser tú y yo, baby girl Me gusta cuando te pones explícit Moja y tú sin meternos en la pici Call me up, que yo te busco, my baby girl Honey, 8 in the morning Y tú estás calling, yo acabo de verte, baby Honey, 8 in the morning Y tú sigues calling, pero vamos a vernos, baby Honey, 8 in the morning Y tú estás calling, yo acabo de verte, baby Honey, 8 in the morning Y tú sigues calling, pero vamos a vernos, baby La mirada al cielo y los pies son de flor Mandándote canciones en notas de post Están buscándome, están tirándome Pero ninguno de todos esos soporto Es que si tú tienes otra, yo digo fuck that Ella pasó a ser parte de mi sombra Que ella me busque a mí, eso no me asombra Ella se va a arrepentir si me nombra Dime cuándo piensa en mí, qué estás pensando Es que no tenerte aquí me estás matando Baby, te quiero pa' mí Te quiero solo pa' mí, no compas Si se enteran fuck that, chingamos y playback Yo tinteo el Maybach y te quito el full black Baby, where you at? Yo le llego like that Tú relax, yo trabajo laid back El driver está abajo, mami, apúrate Si te miro mucho, mami, escúzame Toma pa' le besa, baby, cúrate Conmigo no hay problema, mami, úsame Me gusta cuando te pones pachosa, baby Aquí tú mandas, no te me pongas nerviosa, baby De mi camita, mi combi favorita Desde madrugada y tú dormida sin ropita Honey, eight in the morning Tú estás callin', yo acabo de verte, baby Honey, eight in the morning Y tú sigues callin', pero me voy a ver, no, baby Honey, eight in the morning Y tú estás callin', yo acabo de verte, baby Honey, eight in the morning Y tú sigues callin', pues vamos a moe a ver, no, baby Honey, eight in the morning Y tú sigues callin', yo me va, boy Honey, eight in the morning Y me per the callin', yo me va, boy Aguantarme las ganas está difícil Y más cuando tú me la pones easy Uh, call me out que vamos a ser tuyo baby girl Me gusta cuando te pones pleasy Moja esto sin meternos en la pisi Uh, call me out que yo te busco my baby girl Honey, hey, in the morning Y tú estás calling, yo acabo de verte baby Honey, in the morning y tú sigues calling Pero vamos a vernos baby Honey, hey, in the morning Y tú estás calling, yo acabo de verte baby Honey, in the morning y tú sigues calling Pero vamos a vernos baby La mirada al cielo y los pies son de flor Mandándote canciones en notas de voz Están buscándome, están tirándome Pero ninguno de todos esos sos Es que si tú tienes otra, yo digo fuck that Ella pasó a ser parte de mi sombra Que ella me busque a mí, eso no me asombra Ella se va a arrepentir si me nombra Dime cuándo piensa en mí, qué estás pensando De que no tenerte aquí me estás matando Baby, te quiero pa' mí Te quiero solo pa' mí, no compás Si se enteran fuck that, chingamos y play back Yo tinteo el make back y te quito el full black Baby, where you at? Yo le llego like that Ey, tú relax, yo trabajo, lay back El driver está abajo, mami, apúrate Si te miro mucho, mami, escúzame Toma pa' le beso, baby, cúrate Conmigo no hay problema, mami, úsame Me gusta cuando te pones pachosa, baby Aquí tú mandas, no te me pongas nerviosa, baby De mi camita, mi combi favorita Desde madrugada y tú dormida sin ropita Honey, late in the morning Esto está calling Yo acabo de verte, baby Honey, late in the morning Y tú sigues calling Va a un nuevo new- Corinthians видео Honey, late in the morning Esto está calling Yo acabo de verte, baby Honey, late in the morning Y tú sigues calling Pues vamo a vernos, baby Honey, late in the morning No espera calling Llámame a pop, boy Honey, late in the morning No espera calling Llámame a pop, boy Aguantarme las ganas, está difícil Y más cuando tú me las pones easy Uh, call me up, que vamos a ser tú y hoy, big girl Me gusta cuando te pones pleasy Mojito sin meternos en la pisi Uh, call me up, que yo te busco, my baby girl Honey, 8 in the morning, y tú estás calling Yo acabo de verte, baby Honey, 8 in the morning, y tú sigues calling Pues vamos a vernos, baby Honey, 8 in the morning, y tú estás calling Yo acabo de verte, baby Honey, 8 in the morning, y tú sigues calling Pero no vamos a vernos, baby La mirada al cielo y los pies son de flor Mandándote canciones en notas de voz Están buscándome, están tirándome Pero ninguno de todos esos ojos Es que si tú tienes otra, yo digo fuck that Ella pasó a ser parte de mi sombra Que ella me busque a mí, eso no me asombra Ella se va a arrepentir si me nombra Dime cuándo piensa en mí, qué estás pensando Es que no tenerte aquí me estás matando Baby, te quiero pa' mí Te quiero solo pa' mí, no compas Si se enteran fuck that, chingamos y play back Yo tinteo el Maybach y te quito el full black Baby, where you at? Yo le llego like that Ey, tú relax, yo trabajo lay back El driver está abajo, mami, apúrate Si te miro mucho, mami, escúseme Toma pa' le beso, baby, cúrate Conmigo no hay problema, mami, úsame Me gusta cuando te pones pachosa, baby Aquí tú manda, no te me pongas nerviosa, baby De mi camita, mi combi favorita Ya es de madrugada y tú dormida sin ropita Honey, eight in the morning Y tú estás callin', yo acabo de verte, baby Honey, eight in the morning Y tú sigues callin', pero me voy a vernos, baby Honey, eight in the morning Y tú estás callin', yo acabo de verte, baby Honey, eight in the morning Y tú sigues callin', pues vamos a vernos, baby No, no, baby Honey, eight in the morning Yo acabo de verte, yo acabo de verte Yo acabo de verte, yo acabo de verte Aguantarme las ganas está difícil Y más cuando tú me las pones easy Uh, call me out que vamos a ser tuyo baby girl Me gusta cuando te pones explícit Moja esto sin meternos en la pisi Uh, call me out que yo te busco my baby girl My baby girl Honey, eight in the morning Y tú estás calling Yo acabo de verte, baby Honey, eight in the morning Y tú sigues calling Pero vamos a vernos, baby Honey, eight in the morning Y tú estás calling Yo acabo de verte, baby Honey, eight in the morning Y tú sigues calling Pero vamos a vernos, baby La mirada al cielo y los pies son de flor Mandándote canciones en notas de voz Están buscándome, están tirándome Pero ninguno de todos esos ojos Es que si tú tienes otra, yo digo fuck that Ella pasó a ser parte de mi sombra Que ella me busque a mí, eso no me asombra Ella se va a arrepentir si me nombra Dime cuándo piensa en mí, qué estás pensando Es que no tenerte aquí me estás matando Baby, te quiero pa' mí Te quiero solo pa' mí No compás Si se enteran, fuck that Chingamos y play back Yo tinteo el make back Y te quito el full black Uh, baby, where you at? Yo le llego like that Hey, tú relax, yo trabajo laid back El driver está abajo, mami, apúrate Si te miro mucho, mami, escúseme Toma pa' le beso, baby, cúrate Conmigo no hay problema, mami, úsame Me gusta cuando te pones pachosa, baby Aquí tú mandas, no te me pongas nerviosa, baby De mi camita, mi combi favorita Desde madrugada y tú dormida sin ropita Honey, late in the morning Esto está calling Yo acabo de verte, baby Honey, late in the morning Y tú sigues calling Pues vamos a vernos, baby Honey, late in the morning Y tú estás calling Yo acabo de verte, baby Honey, late in the morning Y tú sigues calling Pues vamos a vernos, baby Honey, late in the morning Me espera calling Yo me voy a voy Honey, late in the morning Me espera calling Yo me voy a voy Aguantarme las ganas, está difícil Y más cuando tú me las pones easy Call me up, ¿qué vamos a hacer tú y hoy, big girl? Me gusta cuando te pones pleasy Mojito sin meternos en la pisi Call me up, que yo te busco, my baby girl Honey, 8 in the morning, y tú estás calling Yo acabo de verte, baby Honey, 8 in the morning, y tú sigues calling Pero vamos a vernos, baby Honey, 8 in the morning, y tú estás calling Yo acabo de verte, baby Honey, 8 in the morning, y tú sigues calling Pero vamos a vernos, baby La mirada al cielo y lo que son de flor Mandándote canciones en notas de voz Están buscándome, están tirándome Pero ninguno de todos esos sos Es que si tú tienes otra, yo digo fuck that Ella pasó a ser parte de mi sombra Que ella me busque a mí, eso no me asombra Ella se va a arrepentir si me nombra Dime cuándo piensa en mí, qué estás pensando De que no tenerte aquí me estás matando Baby, te quiero pa' mí Te quiero solo pa' mí, no compás Si se enteran fuck that, chingamos y playback Yo tinteo el Maybach y te quito el full black Baby, where you at? Yo le llego like that Tú relax, yo trabajo layback El driver está abajo, mami, apúrate Si te miro mucho, mami, escúzame Toma pa' le beso, baby, cúrate Conmigo no hay problema, mami, úsame Me gusta cuando te pones pachosa, baby Aquí tú mandas, no te me pongas nerviosa, baby De mi camita, mi combi favorita Desde madrugada y tú dormida sin ropita Honey, eight in the morning Esto está calling, yo acabo de verte, baby Honey, eight in the morning Y tú sigues calling, pues vamo' a voer, we knows, baby Honey, eight in the morning Y tú estás calling, yo acabo de verte, baby Honey, in the morning, que tú sigas callin', pues vamo' a bailar, no, baby Honey, in the morning, me espera callin', llámame pa' boy Honey, in the morning, me espera callin', llámame pa' boy Honey, in the morning, me espera callin', llámame pa' boy Honey, in the morning, me espera callin', llámame pa' boy Aguantarme las ganas, está difícil Y más cuando tú me las pones easy Uh, call me up que vamos a ser tú y yo, baby girl Me gusta cuando te pones explícit Moja y tú sin meternos en la pici Uh, call me up que yo te busco, my baby girl Honey, hey, in the morning Y tú estás calling, yo acabo de verte, baby Honey, hey, in the morning Y tú sigues calling, pero vamos a vernos, baby Honey, hey, in the morning Y tú estás calling, yo acabo de verte, baby Honey, hey, in the morning Y tú sigues calling, pero vamos a vernos, baby La mirada al cielo y los pies son de flor Mandándote canciones en notas de voz Están buscándome, están tirándome Pero ninguno de todos esos sos Es que si tú tienes otra, yo digo fuck that Ella pasó a ser parte de mi sombra Que ella me busque a mí, eso no me asombra Ella se va a arrepentir si me nombra Dime cuándo piensa en mí, qué estás pensando De que no tenerte aquí me estás matando Baby, te quiero pa' mí Te quiero solo pa' mí, no compás Si se enteran, fuck that Chingamos y play back Yo tinteo el make back Y te quito el full black Baby, where you at? Yo le llego like that Ay, tú relax, yo trabajo lay back El driver está abajo, mami, apúrate Si te miro mucho, mami, escúzame Toma pa' le beso, baby, cúrate Conmigo no hay problema, mami, úsame Me gusta cuando te pones pachosa, baby Aquí tú mandas, no te me pongas nerviosa, baby De mi camita, mi combi favorita Ya es de madrugada y tú dormida sin ropita Honey, hey, in the morning Y tú estás callin', yo acabo de verte, baby Honey, in the morning Y tú sigues callin', pero me voy a vernos, baby Honey, hey, in the morning Y tú estás callin', yo acabo de verte, baby Honey, in the morning Y tú sigues callin', pues vamo' a vernos, baby Honey, in the morning La pena callin', llámame, boy Aguantarme las ganas, está difícil Y más cuando tú me la pones easy Call me up que vamos a ser tú y hoy, big girl Me gusta cuando te pones easy Mojito sin meternos en la pici Call me up que yo te busco, my baby girl Honey, eight in the morning Y tú estás calling, yo acabo de verte, baby Honey, eight in the morning Y tú sigues calling, pues vamos a vernos, baby Honey, eight in the morning Y tú estás calling, yo acabo de verte, baby Honey, eight in the morning Y tú sigues calling, pues vamos a vernos, baby La mirada al cielo y los pies son de flor Mandándote canciones en notas de voz Están buscándome, están tirándome Pero ninguno de todos esos sos Es que si tú tienes otra, yo digo fuck that Ella pasó a ser parte de mi sombra Que ella me busque a mí, eso no me asombra Ella se va a arrepentir si me nombra Dime cuándo piensa en mí, qué estás pensando Es que no tenerte aquí me estás matando Baby, te quiero pa' mí Te quiero solo pa' mí, no compás Si se enteran fuck that, chingamos y play back Yo tinteo el make back y te quito el full black Baby, where you at? Yo le llego like that, ey Tú relax, yo trabajo laid back El driver está abajo, mami, apúrate Si te miro mucho, mami, escúseme Toma pa' le beso, baby, cúrate Conmigo no hay problema, mami, úsame Me gusta cuando te pones pachosa, baby Aquí tú mandas, no te me pongas nerviosa, baby De mi camita, mi combi favorita Desde madrugada y tú dormida sin ropita Honey, hey, in the morning Esto está calling, te acabo de verte, baby Honey, hey, in the morning Y tú sigues calling, pero me voy a ver más, baby Honey, hey, in the morning Y tú estás calling, yo acabo de verte, baby Honey, hey, in the morning Y tú sigues calling, pues vamos a ver, no, baby Honey, hey, in the morning Me espera calling, yo me voy a ver más, baby Honey, hey, in the morning Me espera calling, yo me voy a ver más, baby